Música Reconatur comenzó su andadura en 1999. Era una prueba de ofrecer al mercado productivo agrícola productos sostenibles, productos de futuro, productos ecológicos, cuando realmente prácticamente ese mercado todavía no existía. No solamente empezamos a presentar nuestros productos en el mercado nacional, sino que ya empezamos a movernos a nivel internacional por las principales zonas para conocer a nuestra empresa y nuestros productos. O sea que tenemos una dilatada experiencia a nivel internacional. Y próximamente vamos a abrir otra, seguramente antes de que acabe este año, en Perú, además con instalaciones de fabricación. El gran beneficio es sobre todo de salud vida. Es decir, contribuir de manera importante a la producción de cosechas sanas que no afecten negativamente a la salud, sino todo lo contrario, que potencien la salud del consumidor. Siempre había tenido muy claro que quería ser empresario. Que le llevas proyectos a cabo y proyectos definidos por mí y de alguna manera orientados por mí. Que tengamos gente que esté convencida, lo que hacemos, es que esté motivada y que me ayude a tirar de esto, para mí es lo más motivador y lo más importante. Muy contento, ¿no? Muy contento porque, bueno, he conseguido el proyecto que sea una realidad, después de ya 14, 15 años, que además tengamos proyectos de futuro, que además tengamos este equipo de TAS que para mí es motivador y que me ayuda a motivarme mucho más y creer mucho más en lo que hago. Y bueno, pues nosotros, yo en principio no voy a poner límite a la capacidad de Coratur. Y espero que, bueno, que seamos capaces de llegar hasta muchos años.